Yaú, yaú, yaú Yaú, yaú, yaú Dale un cantito más Pa' que se enamore más Wow, wow, wow Y si me tienes ganas 0800 pa' ir con llamas Ni yo soy santo, ni tú eres santa Mi gente, estamos llegando ya Aquí a Parque, Centro Colipano, Valencia Muy agradecido One Music, EWA Record Valencia, mi gente Ella es I-M-F-I-E-L-L Anda con un tipito que ni ella misma quiere Y el novio ni se entera cuando conmigo se viene Y todo por culpa del amor que tanto hiere Ella me llama el celular 12M pa' jugar Detrás de tu infiel hay un amor sin terminar Pero todo es culpa mía Porque no entendía que el amor no es solo el sexo También traté compañía Sé que cae la noche y se hace dueño de tu cuerpo Pero en tu mente sabes bien que soy tu dueño Cuando por la noche yo vivo dentro de tu sueño Haciéndote caricias que nunca olvidan tu cuerpo Infieles Que se buscan cuando quieren Matando las caricias entre dos cuerpos que se hieren Infieles Porque la realidad duele Cuando yo quería no quería si ahora quieres Y ahora me llama como si no pasa nada Pa' decirme que me quiere y lo consulta con su almohada Y yo la atiendo porque siempre la consiento Y a pesar de nuestro pasado nadie como yo la trata Ella me llama el celular 12M pa' jugar Detrás de tu infiel hay un amor sin terminar Pero todo es culpa mía Porque no entendía que el amor no es solo el sexo también Esto es para Luis Mari de parte de Jerarca Paico, PMP, Marti y Roa, Zetacal Insoportable Estamos aquí en Valencia compartiendo con todas Nuestras apariciones favoritas Las que están aquí Super agradecido por el apoyo Ya tu sabes más música y menos verdad Es doblarle Hola 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 Que me gusta Mi mala conducta Ella está loca, loca Yo bien loco, loco Porque se me ha vuelto a la otra Les queremos agradecer por tomársela Molestad de venir a Valencia Les queremos desear lo mejor de tu familia Hacen la cacuja solista Arroba, tomármelo y fieste ¡Gracias!